Noticias y protagonistas Buena parte de la jornada del día de hoy Por lo menos hasta después de pasado El mediodía de este viernes Donde vamos introduciéndonos A ritmo raudo En este tramo Final del año Con los impactos que corresponden Y creo que todos mirándonos a la cara Y diciendo Estamos a fin de año Estamos a fin de año Un año que ha sido extraordinariamente peculiar A partir de la situación De pandemia en el mundo A partir de las situaciones propias que devinieron en Argentina Con respecto de esta pandemia Con cifras y datos que cambian todos los días Con una Argentina Que en algún momento a través de filminas Tuvo un presidente que se jactaba De estar haciendo las cosas mucho mejor que los demás Y que se ha alejado del tema Fíjense ustedes que tuvimos meses enteros No solo por el hashtag Quedate en casa Sino con la situación De la presentación al respecto De los datos De la evolución De personas afectadas de COVID Personas que se recuperaban de COVID Pero centralmente En los primeros cuatro meses Todos los días Todos los días Cada hora Hora por hora Día por día Hablando de la muerte La muerte ejerce Una extraña fascinación Ahora Es todo Maradona Todo es No aceptar Que Vinimos para irnos Y es no aceptar Que Maradona Corrió durante Toda su vida O buena parte de su vida Una loca carrera Hacia el abrazo De la muerte Hay una desesperación Por encontrar Un responsable Hay vueltas Y vueltas Y truícanos Y retruícanos Que me atrevo a decir Anticipo No van a poder Ser sostenidos En sede judicial Salvo que estemos Ante la expectativa De que los fiscales Bueno los fiscales Pueden hacer cualquier cosa Que los magistrados Fundamentalmente Terminen avalando Disparates Con tal de Conformar al vulgo Con respecto Del tema Maradona Y la cuestión legal Y cito esto Porque me doy cuenta Que están Bombardeados Que la sociedad Está bombardeada Con este tema Literalmente bombardeada Hay un canal En particular TN Que es todo Ahora es TM Todo Maradona Y todo es Buscarle la vuelta Y buscarle la vuelta Y buscarle la vuelta No tengo que aclarar Pero vale citar Que no conozco Personalmente A ninguno de los actores No tengo ninguna relación Con ninguno de los actores Si vuelvo a reiterar Como he dicho ya En varias oportunidades Que la discusión Al respecto De la herencia De Maradona Va a ser Una novela De muchas páginas Muchos capítulos De alto voltaje Y de largo tiempo Ya están Las cosas claras Ya hubo una presentación Que hizo Jana Maradona Ahora se presentarían Este Las dos hermanas Digamos Las titulares del equipo ¿No? Dalme y Janina Ya hay controversias públicas Por lo que dice uno Por lo que dice el otro Dentro de la propia familia Maradona Tanto la familia política Como Como la familia directa De sangre El hijo napolitano Que ha anunciado Junior Dice Bueno Voy a ir para Argentina Voy a ir a reclamar Mis derechos Aparecen otros actores Que dicen No Yo Señoras Yo también Yo estuve con él Y el chiquito que tengo Se va a poner Como paranovela Evidentemente El rating minuto Debe estar rindiendo Si no No tiene sentido Que se empiece Con el tema Maradona A las 6 de la mañana Y sean Las 9 Y se siga Con el mismo tema Y se hagan introducciones En muchos casos La verdad Que francamente Literalmente disparatadas Voy a citar Dos cuestiones Que hemos hablado mucho Aquí en este espacio de radio La primera cuestión Sobre Quien debía cuidar a Maradona En el día de ayer A partir de la presentación Que hizo Este cirujano Al cual se pone tanto En el centro de la escena El dice en su presentación Hace una presentación Pidiendo una eximisión de prisión El hombre Se ve que está Muy preocupado Por esta cuestión Y dice que bueno Que Maradona Era Maradona Y Maradona Se definía por sí mismo Y que no prestaba atención a nadie Que le habían querido poner Un responsable Un médico clínico Y que al médico clínico Lo había echado Paso ya de esas cuestiones Que evidentemente Ocurrieron en una intimidad De la que no participamos Y de la que Habría que no exponer A las audiencias Al testimonio De terceros Que tienen interpretaciones Al respecto Ayer habló Mariano Baudri El actual esposo De Verónica Ojeda Hombre que Estaba en un cargo Muy importante En el En el ministerio De seguridad De la provincia De Buenos Aires Del cual se fue En el medio De un escándalo Justamente por las Prebendas De las que gozaba Verónica Ojeda Como esposa O compañera hoy De Mariano Baudri Diciendo que Le borraban A Maradona O lo aislaban De los mensajes De Dalme De Yanina Nada de todo eso Constituye un delito Constituirán Torpezas Constituirán No sé Pero todo eso No es delito En primer lugar La ley de salud Mental De la República Argentina Impone Un marco Restrictivo Que nosotros Venimos expresando Y que venimos Cuestionando Fuertemente Aquí desde hace Mucho tiempo Hemos tenido Entrevistas Hemos hablado Al respecto De decisiones De juzgados De familia Esa ley Debe ser Removida No se debería Volver a los Antiguos Predicamentos En donde Yo diría Que hasta había Una cierta facilidad Para que se declarara A una persona Sin las competencias Mentales necesarias Y poder encerrarla Es una línea finita Pero esta ley Como está hoy Esta ley Como está hoy No funciona En Argentina Y ahora tiene Alguien que está Como ubicado En el centro De la escena Yo creo Que muy bien Se ha explicado Que cuando la persona Está en una situación De salud Y en un momento Determinado En función Del ejercicio De sus propias Facultades Con respecto De su propia vida Dice bueno mira Yo sabes que De acá De este nosocomio Me voy Me voy a mi casa Bueno Después viene la discusión Si creo que Suiz médica Si la ambulancia Tenía que estar Si tenía que haber Una ambulancia 24 horas ¿Qué pasó? Son un montón De cuestiones Que creo que son Del anecdotario Pero se está buscando Un culpable Se está buscando Un culpable Con una fruición Extraordinaria No queriendo No queriendo aceptar Que a Maradona Le ocurría algo lógico Todos vinimos Para irnos Y él estaba Desesperado Por irse Hacía todo lo necesario Y era absolutamente Evidente Dicho esto Hoy se conoce Lo publica el diario Clarín Una respuesta A una carta Enviada Por discípulos De Jorge Bergoglio En el contexto Esos fueron discípulos En el contexto De un seminario En los años 64-65 Del siglo pasado Bergoglio Les contesta La carta ¿Qué le dicen Estos seminaristas? Le dicen Miren La verdad Estamos muy preocupados Estamos preocupados Por el rumbo del país Estamos preocupados Por la situación general Estamos preocupados Por los derechos humanos Y hay tres o cuatro cosas Que querríamos saber En principio Querríamos saber Cuál es La dimensión real Al respecto De su relación Con Cristina Elizabeth Fernández También querríamos saber Qué lugar y qué rol Ocupa Juan Grabois Y al respecto De qué Y si efectivamente Frente a determinado Tipo de situaciones Lo representa usted Bergoglio contesta Y dice Primero que Sabe poco De la Argentina Esto es una variable Interesante Porque al inicio De su papado Sistemáticamente Se decía Que Bergoglio Vivía Permanentemente Atento a la Argentina Inclusive Se contó En varias oportunidades De la sorpresa Y se hicieron Notas periodísticas De antiguos colaboradores Que recibían Una llamada directa Del papa Preguntándole eso Saludándole eso O lo que fuere En este sentido En este sentido La carta es muy interesante En sus respuestas Porque en definitiva Bergoglio resume Todo en tres cuestiones No tengo más trato Con Cristina Que el que estuve Con Macri Lo cual Me parece que A ojos vista De cada uno De nosotros No es así Con respecto De que Grabois Sostiene Representarme Y expresarme Pido por favor Que me hagan llegar Elementos concretos Lo cual es una falacia El propio Bergoglio sabe Perfectamente Que ese poder Que expresa Grabois Ese poder Que expresa Grabois No es un poder Este Que está Asentado en documentos Y además No dice Que no lo representa Dice Que le den Información Para que Él pueda Expresarse Al respecto Y reconoce Que pertenece A un dicariato Social Es decir Está dentro De la estructura De la iglesia Como un laico Forma parte Y Bergoglio Quiere una prueba Quiere una prueba No dice No me representa Denme una prueba Que dice Que me representa Creo que es La segunda falacia Pero la tercera Y la más importante Es que Jorge Bergoglio Le contesta A quienes fueron Sus discípulos Que escribieron Buscando en él Paz y sosiego Que lo mal interpretan Que lo mal interpretan Y que la culpa La tienen los medios Que ya se sabe Dice A quien responden Y a que intereses juegan Esa es la respuesta De un político De un puntero Esa es la respuesta De Santiago Cafiero Del propio Alberto Fernández Que ayer hablaba De cinismo Yo a veces me pregunto Cuando el presidente Habla si el presidente Tiene un espejo Aunque sea imaginario El tipo se mira Y dice No porque hay que ser cínico Para Hablará de él mismo Supongo Me imagino Y por último Hay otra carta Una carta muy fuerte Muy poderosa Que es la de Hugo Porta Quizás uno de los más míticos Pumas Vivos todavía Porta dice La decisión De usar la cinta negra De los De los Pumas En el partido Frente a los All Blacks Fue una decisión De los dirigentes Fue la Unión Argentina De Rugby Y es un disparate La decisión Que están tomando Y mantiene La defensa Tanto de Matera Como del resto De los jugadores Y además Va por algo más profundo Pide que la elección De la directiva De la Unión Argentina De Rugby Sea una elección Directa En donde Se vote En los club Quien va a ser La verdad que es interesante Abre un tema Que me parece Que hasta ahora Estaba ahí En el universo Del mundo del rugby Y que ahora Con todo esto Bueno Se potencia Se derrama Y se expresa Hoy hay una contranota A lo publicado Por Román Lechman En relación A la afirmación Del canciller Solán En el sentido Que el presidente Habría pedido La remoción Del representante De los Estados Unidos Ante el Fondo Monetario Internacional La contrarréplica Viene de la mano De alguien Muy poco confiable De alguien Que hasta tiene aspectos Yo no diría Detestables Que es Bonelli Conductor en Canal 13 TN En A dos sobres Y escriba Del diario Donde Se da respuesta Y se dice Que en realidad Esto es una operación Que en ningún momento Solá se equivocó De en qué lugar Se llevaba adelante La reunión ¿No? Y que además Esto ha provocado Una fuerte controversia Entre Solá y Guzmán Que el presidente Cuando habló Con Joe Biden Quiso avanzar Con algún tema Y Biden le dijo Acá el presidente Es de uno en uno El presidente De Estados Unidos Todavía es Trump ¿Esto qué implica? Bueno Claramente Que el Fondo Monetario Quiere una respuesta Cierta de Argentina Y el gobierno Sigue jugando A que habrá magia A diferencia De lo que creía La exdiputada Juliana Di Tulio Hoy integrante Del staff Del directorio Del Banco de la Provincia De Buenos Aires Dicen que Que es insoportable La doña Que se había tatuado Este En la espalda No fue magia ¿No? Bueno El gobierno sigue creyendo En la magia Cree que va a haber Algo mágico Y que entre Janet Yellen En el Tesoro Cuyo esposo Fue coautor De un trabajo intelectual Que le valió El premio Nobel Junto a Stiglitz Padrino Tutelar Ideológico Del ministro Guzmán Habrá una solución Mágica para la Argentina Los países Se rescatan Trabajando Voy a dar un dato Breve El famoso Plan Marshall El mítico Plan Marshall Significó que Estados Unidos Puso En la Europa Destruida De la posguerra 160 mil millones De dólares En la última década Última década El gobierno argentino Recibió Vía retenciones 110 mil millones De dólares ¿Vos querés saber Por qué hay 64% De pobreza? Porque la plata Se la roban Por eso No tiene otra explicación Ya continuamos La pobreza La jewelry Gracias por ver el video.